Estoy enamorado de Jesús Estoy enamorado del que hizo el universo Estoy enamorado del Dios Todopoderoso Que con amor eterno me amó sin merecerlo Su vida entregó por mí en la cruz Su sangre derramada ha lavado mis pecados Y tan enamorado estoy que puedo asegurarlo Que del amor de Dios nadie jamás podrá alejarme Siento su amor y sus caricias mientras duermo En las mañanas al orarle Él me escucha En todo el día también siento su presencia Y por las tardes en la iglesia Él me habla Siento su amor y sus caricias mientras duermo En las mañanas al orarle Él me escucha En todo el día también siento su presencia Y por las tardes en la iglesia Él me habla Su amor lo llena todo y es real Amor que ha derramado en todos nuestros corazones Amor que me ha entregado sin medida y sin reserva Que no busca lo suyo ni tampoco se envanece Le amo pues el primero mi amor Ya puedo disfrutar de una felicidad completa Si permanezco fiel también me abriga la esperanza De poderme gozar allá en las moradas eternas Siento su amor y sus caricias mientras duermo En las mañanas al orarle Él me escucha En todo el día también siento su presencia Y por las tardes en la iglesia Él me habla Siento su amor y sus caricias mientras duermo Y en las mañanas al orarle Él me escucha En todo el día también siento su presencia Y por las tardes en la iglesia Él nos habla Y por las tardes en el seminario gozar Música Música Gracias por ver el video